...claras y nítidamente sentadas la facultad constitucional de la Asamblea para ejercer control y para aprobar o negar cualquier decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo. Cito textualmente el preámbulo de la Constitución vigente. Dada la trascendencia de la decisión correspondiente, es decir, de los estados de emergencia o de excepción, se prevé la intervención de los tres poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción. En virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República en Consejo de Ministros para dictar el decreto respectivo. Pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Cierra comillas. Claramente determinado en el preámbulo de la Constitución la facultad que tiene la Asamblea para aprobar, negar o incluso corregir algún decreto sobre estado de excepción. Bueno, la sentencia del Tribunal dice que el preámbulo de la Constitución y que la facultad de la Asamblea lo existe. En cambio, estimados amigos de los medios, es indetenible. Es indetenible porque este gobierno está atravesando una crisis terminal. Nosotros, antes de hacer estas declaraciones, tenemos que ser muy responsables. No sea que decir la verdad siempre en desasosiego o desesperanza en Venezuela. No. El gobierno trata de detener a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con sus funciones. El único organismo del poder público que está haciendo en Venezuela algo para resolver la crisis política, para resolver la crisis económica, para resolver la crisis social, es la Asamblea Nacional por vía de lo que puede hacer, que es por una parte legislar a un arriesgo de que este mal llamado tribunal de justicia que no es tal sino un pelotón de ejecución judicial al servicio del Ejecutivo declare inconstitucionales todas las leyes. Ya lo ha anunciado el gobierno. Por eso digo que ninguna de estas decisiones son sobrevenidas. Ya decidieron por órdenes de Nicolás Maduro que la ley de amnistía será declarada inconstitucional. Bueno, nosotros no podemos inhibirnos de legislar y de aprobar esa ley que está esperando toda Venezuela por la amenaza de que el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. La ley de vivienda para dotar a poseedores precarios que son víctimas permanentes del chantaje del gobierno para convertirlos en clientes políticos que presentó el diputado Julio Borges es una ley que vamos a aprobar para más bien liberar a los propietarios y que no sigan siendo esclavos de un gobierno atorrante que por otorgarles un programa social al que tienen derecho por ser venezolanos tengan la titularidad de su vivienda esa ley la vamos a aprobar la ley de CETATIC que aprobamos ayer en la primera discusión ya están amenazando aunque levantaron la mano porque tuvieron vergüenza y no pudieron por las circunstancias improbarlas le van a poner todo tipo de piedras en el camino para que esa ley no entre en vigencia y así sucesivamente. La decisión que vamos a tomar para anular la designación delictual y fraudulenta de los magistrados expresa el 23 de diciembre retro próximo ya nos están diciendo que eso lo van a declarar por más que la decisión se tome en cámara porque hay que revocar una decisión no solamente fraudulenta sino abiertamente violatoria de la constitución y de las leyes. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia actuando de consumo con un Ejecutivo que está en situación terminal por incompetente por corrupto por ineficaz? Bueno, buscar alguna autojustificación histórica que diga no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron. yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe. No tengo la menor duda porque es la única justificación histórica que tendrían después de esta derrota y después de este fracaso monumental al cabo de 17 años de haber actuado por la libre sin contrapesos importantes. Perdonenme la imprudencia pero no es ningún secreto y Maduro no sabe que en factores muy influyentes dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como el mal menor. Eso no es ningún secreto y que vean sobre todo si los militares retirados de ejercicio de las actuales gobernaciones le han pedido o no la renuncia a Nicolás Maduro. ¿Qué pasó o qué pasa después ahora que el Tribunal Supremo de Justicia dice que el gobierno que el decreto está vigente? Bueno ahora el gobierno sería inexcusable porque si antes invocó el argumento peregrino y absolutamente falaz de que no podía resolver una tragedia de 17 años porque hace pocos días la Asamblea Nacional le negó el decreto ahora que el Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución